Hola que tal mis amigos y suscríbeles del YouTube, sean todos muy bienvenidos una vez más a este que es mi humilde canal. No olviden dejar su like, pongan su comentario y lo más importante suscríbanse. En el capítulo anterior les decía que íbamos a ir a agarrar esta mano, pero realmente si se fijan, si nos venimos por acá, la podemos agarrar. Así es que vamos a hacer un pequeño viaje rápido hacia acá. Y vamos entonces a seguir capturando o agarrando las demás cosas, ya que como esa máscara está del lado de arriba, la podemos agarrar en el otro lado, en el lado de arriba. ¿Verdad? Déjenme a ver si me explico mejor. Ok, como estamos acá, miren ahí está un balser. Ok, perfecto. Podemos ir, a ver. Sí, 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 claro. Ok, podemos entonces continuar hacia acá, ¿verdad? Podemos agarrar, continuar todo este tramo acá. Para después seguir ahí arriba. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir, vamos a ir en el helicóptero y vamos a ir hacia... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir hacia acá. Perfecto. A ver, ¿dónde está el helicóptero? A ver, a ver. A todo derecho. No, 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 no. Sí, ¿no? Ay, güey. Estoy todo perdido ya. Oh, ok, ok, ok. Si alguien me está disparando, ¿eh? Nice, aquí está. Entonces nos vamos a dirigir todo derecho hasta acá. Ya. ¡Gracias! Perfecto Hay que bajar con precaución Para mantener el helicóptero Para seguir avanzando con él Bien Alambrique de Rashi O Rashi Alright, ajá Perfecto, no hay nada más acá No Ok, a ver Ok, nos vamos a dirigir hacia acá Bueno, primero a la maní A esta que está acá Y luego vamos a esa que está allá ¿Saben qué? Hay un trofeo Hay un trofeo para esto A ver si lo podemos agarrar, eh No, no, no Nice Una más Bien A continuación Un mensaje Del ministerio de asuntos públicos Y armonía social What? Nice Baby, nice Pagan Ok Perfecto Progreso A ver A ver A ver La ira de pagan Uno más Y agarramos un trofeo Tienen que encontrar Tres de esas Para agarrar el siguiente trofeo Bueno Vamos entonces A seguir lo que estábamos haciendo What the fuck Está mal o qué Estaba malo Brand new Brand new Papá Esta es una rueda maní Aquí está Mírala Ok Número 13 De 40 Perfecto Aquí hay money Yo me lo quiero agarrar Ah Voy a ir entonces Hacia ese Lugar desconocido ¿Qué pasa? Oh shit me ahogo, me ahogo, me ahogo Vámonos de aquí, vámonos de aquí Me mata el pescado ese Perfecto, aguanta mi helicóptero, está de aquel lado, perfecto Alright, ahora nos vamos a dirigir hacia Hacia esta máscara de acá Ya Hacia Ok Perfecto ¿Saben qué? Hay un trofeo que dice que tenemos que matar a alguien con este helicóptero este Pero ese lo vamos a hacer en el próximo capítulo Así es que estén pendientes de ese próximo capítulo Voy a tratar la manera de hacerlo Ok, una máscara más Pequeño amigo Ok, vamos a tratar de hacer el trofeo ese que les digo Vamos a ver, si no me equivoco se llama Realiza una Ah, perfecto Vamos a tratar la manera de hacer El cielo se cae A ver qué tal nos va Creo que A ver, a ver, a ver Listo, 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 listo Espérense, espérense Vamos a ver ¿No? Entonces saben cómo es Me tengo que tirar del helicóptero este Ahí tienen que tener entonces lo que es A la habilidad de A ver, a ver, a ver No, 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 no Ya valió madre Ya valió madre, ya valió madre No era así Perfecto No, vamos a intentarlo la próxima entonces Ya sé cómo es Pero vamos Estamos buscando lo que es la La máscara, ¿verdad? Vamos a alejarlos un poco Para que nos diga dónde mero es A ver, a ver Ah, está, está allá, miren Tiene que estar aquí, ¿eh? Ja, 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 ja Miren la onta Perfecto Ya Ahí mero Entonces, ¿cómo la vamos a agarrar? Ahí, güey ¿Saben qué? La voy a destruir Nice Máscara de Yalun 16 de 55 Perfecto All right, chavos Poner su comentario en la parte de abajo Ya saben que es lo más importante Suscribirse al canal Qué, qué, pero qué fallida La que acabamos de hacer con el buzzer Pero no importa Ya más o menos tengo una idea De cómo se hace ese trofeo Así es que muchas gracias a todos Y hasta la próxima, amigos